el robot explorador que se encuentra en la luna de china se llama robert youtube 2 ha detectado una misteriosa figura geométrica en forma de cuadrado o cubo en la cara oculta de la luna según de acuerdo a la agencia espacial fue el pasado 29 de octubre cuando comenzó esta expedición de 36 meses al parecer no estaba no estaban que el rover youtube 2 encontrará un cubo raro o un cuadrado muchos nos hemos preguntado nosotros que si hay vidas como siempre en otros planetas que se que se esconden en el espacio bueno son tantas preguntas que como siempre el ser humano se ha hecho y buscando respuesta pero hasta el momento no 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 hay ver una respuesta concreta a través de la ciencia ni ni de nada que confirme la existencia de algún tipo de inteligencia extraterrestre no es cierto y pero la tecnología humana la ciencia sigue avanzando y los estudios siguen surgiendo con nuevas tecnologías y bueno esta vez el rover youtube 2 que forma parte de la misión de exploración lunar chancler e4 dice parece que ha detectado una formación de con un cubo o cúbica con aspecto de parece 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 que como si fuera una casa misteriosa en la cara oculta de la luna este bueno el pasado 29 de octubre cuando comenzó una expedición de 36 meses al parecer no esperaban que el rover youtube 2 encontrara esta estructura rarísima este cuadrado cubo no es cierto los pilotos los investigadores bueno quedaron impactados con las fotografías tomadas por el youtube 2 al capturar un cubo muy raro o instructivo el cual describen como una cabaña misteriosa que apareció de la nada en una casa construida es una casa construida por extraterrestres después de un aterrizaje forzoso o una nave espacial pionera de precesores que exploraron la luna e informó with chat según lo revelado por los especiales por los que investigadores especialistas este descubrimiento se encuentra a unos 80 metros de la ubicación actual del rover por los que esperan poder acercarse a este hallazgo y dice acá que youtube 2 algunos creen que dicha caja misteriosa puede ser una sustancia gelatinosa por ejemplo andrew joan corresponsal de spainucre que no se trata de nada extraterrestre ciertamente es algo para divisar y revisar y difícil de servir mucho en la imagen ha explicado bueno hay que seguir esperando a ver a ver qué va a pasar cuando el robot chino se haga el mayor acercamiento al respecto de sin alert esto podría ser una ropa expulsada que dice que por algún impacto y formó ese tipo de estructura mientras la investigación y bueno y los datos hipotéticos siguen barajándose en la esfera de los científicos bueno hay un grupo que que dice que pueden ser extraterrestres hay otro que no otro dice que puede ser algo natural que se formó a través de algún impacto bueno nada más y otro que bueno de algún artefacto que han dejado cuando fue la carga espacial bueno mientras tanto por el momento todo sigue siendo una incógnita y en un mes dos meses más tal vez tengamos una información mucho más clara y que confirme a ver de qué se trata este cubo rarísimo informando para el planeta tierra adiós y noticias